Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí, amiguitos, con una oferta, vuelve a la carga, el Barcelona por Fran Rubio, 273 millones sobre la mesa. Vamos a decirle que 300 otra vez, a ver si sigue subiendo la apuesta. Y yo, para contrarrestar, he hecho una oferta por Kylian Mbappé, para ver cuánto me piden por Kylian Mbappé. Me interesa tener a Kylian Mbappé para quitarles a ellos a un delantero, si yo les doy otro. Vale, sí que es peor Kylian Mbappé, pero ojito, Kylian Mbappé, estamos hablando de Kylian Mbappé. Bueno, vamos a hacer este juego con ellos. Si yo saco 100 millones más de ellos, mira, 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 tenemos sorpresita. Tenemos pack para abrir, 140.000 de dinero que nos llevamos, vamos a ver vídeo. Y un millón y medio, después de ver el vídeo, un millón y medio, no está nada, pero que nada mal. Y yo tenía algo por aquí, tenía oferta de traspaso, retirada, el clúter no está interesado, no me importa. Espera una oferta de 139 millones. ¿Le quito a Kylian Mbappé sin venderles a Rubio? Es bastante interesante, es bastante interesante quitarles a Kylian Mbappé. Uf, uf, no me interesa para nada, pero quitarles uno como es el otro. Para, uf, uf, Kylian Mbappé es muy importante, Kylian Mbappé es un jugador very important person. Ojito, eh. Dije que no iba a fichar. Ya jugamos la liga, ya jugamos liga, ha empatado el Barcelona con el Valencia. No me he dado cuenta, ya empieza la liga, ya empieza la temporada. Omar lesionado, esto no me gusta, eh, mierda, tenía que haber entrenado, seguro, tenía que haber entrenado, me cago en la mar salada, me cago en la mar salada, chiquets. Pero bueno, pero bueno, cosas que pasan, a ver, a ver, a ver, uuuh, Armer 98 y el Aver 98 peleándose con Rafa Martínez y por el lateral derecho. Ojito con estos, ojito con estos. Wesley Luis, una pena que estés lesionado, amigo. Fally Hill no termina de subir y este era de los que tenían atributos. Ah, no, Fally Hill es bastante maliño, eh, lo podría vender. No, parece que vaya a mejorar mucho, por eso sube tan despacio. Fally Hill me ha fallado. Vale, Morey sí que parece que también va a subir. Vamos a ver el vídeo en un momento y a ver qué pasa. Vamos a ver el vídeo en un momento. Vamos a ver qué sucede. He visto el vídeo ya en un momento, como os decía. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa, chavales, a ver qué pasa, chavales. Vamos allá. Sube José Lu, Jackalum, Armer y Jelaver, no cuento con que suban. Aymar está ahí bastante bien. Va a subir en el siguiente entrenamiento. Jordi Romera, Fally Hill está ahí también a tiro de piedra, pero ya no confía en él. Ángel Marín. Y bueno, 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 bueno. Aún podemos mejorar alguno que otro. Aún podemos mejorar alguno que otro. Vamos a darle a continuar, chavales. Que se viene la liga, eh. Gana el Real Madrid 0-2. El Eibar 5-0 al Huesca. Gana el Atlético de Madrid. Y deberemos... Gracia también lesionado, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El Walcott. Walcott ya podría meterlo por... Por nuestro querido amigo Omar, eh. Realmente, Omar, si me hacen una oferta por ti, ya te podría vender. Amigo, me gustaría que me hiciese una oferta el Barça por ti. A día de hoy. Vamos a investigar un momento el Real Madrid. Vamos a ver un momento el Real Madrid. Tibu Courtois sigue en la portería. Tienen a Baram. A Kimmich. Que Kimmich ya tiene 30 años. Fede Valverde 94. Leroy Sané, eh. Han fichado a Leroy Sané. Siguen teniendo a Hazard. A Isco. A Brahim Díaz. A Oliver Torres. A Rodrigo. Ansu Fati, que se lo vendimos nosotros. Es verdad, se lo vendimos nosotros. Ya ni me acordaba. Ansu Fati, que lo van a mejorar bastante. Va a ser clave. O Campos, Cubo. El Madrid no tiene una gran plantilla, eh. Tiene una buena plantilla, pero no es la del Barça. El Barça, fijaros, eh. Yo creo que sí que es cierto que en defensa no. Pero fijaros el ataque del Barça. El ataque del Barça es espectacular. Con De Jong. Con Rashford. Dembélé. Bueno, Dembélé está en 88. Yo creo que ha bajado un poquito. Y Rafinha está en la lista de transferibles. Bueno, está acá con 32 años. Normal. Sterling. Kylian Mbappé. Lautaro. Harry Kane. Joao Félix. Griezmann no. Pero la defensa solo tienen realmente al Engliet. Bueno. Podría ser asumible si le hacemos... Si le hacemos arriba buena presión. Y un Atlético de Madrid se ha recuperado o qué? Le hemos vendido a nosotros. A Díaz. Mirad el portero. Tiene una conde de 59. Aunque da mercado de fichajes. Pero, joe, ya hemos empezado la temporada. Este no sé de dónde viene. 49 millones. Medio centro, todo terreno. 27 años. ¿De dónde viene este chico? Historial. A ver. Viene del Tottenham. Viene del Tottenham. Ya lo tuvieron la temporada pasada. No ha jugado tampoco mucho. Pero, ojito, ¿eh? El Christopher este. Y tampoco tiene gran cosa. Normal que... Buah. Pero fijaros cuántos delanteros. Lukaku. Haaland. Llorente. Tienen una barbaridad de delanteros. Álvaro Morata. Todavía lo tienen por aquí. Que vale 5 millones, Morata. ¿Sabes? Es que... Diego Costa. Equipo suplente también tienen alguno. Pero... Alucinante. Alucinante la de delanteros que tienen más que yo. Que ya es decir. Y porteros que no tienen nada, ¿eh? No tienen nada de porteros. Y no sé si verá alguno más. Un Sevilla. El Betis siempre se mejora bien. El Villarreal siempre se mejora bien. Isaac. Que este yo creo que este Isaac se lo vendí yo, ¿eh? Este Isaac creo que se lo vendí yo. Estoral. Ponferrada. Igual yo lo cedí a la... No, igual no es el mío, ¿eh? Igual no es el mío, no. Debió de salir de la Ponferrada. Pero mira, no le ha salido mal. No le ha salido nada mal. No tienen... Gran cosa, ¿eh? El Villarreal siempre es potente. Le hemos vendido a nosotros la mitad de su plantilla. Porque Mikolenko, Cuesta, Bantos, ¿quién más? Fabián Ruiz, Sensi, Beltrán, Reinier, Jovic, Morelos. Es que le hemos vendido medio equipo. Y aún encima siempre nos la lean. Vamos a darle a continuar. Vamos a dejarnos de chorradas. Que al final voy a hacer un partido. El rollo anterior hice tres. En este voy a hacer uno. Gracia está lesionado. Agustín Martínez aquí. Campillo por Denis Sam. Vamos a poner a esto. David Martínez mejor que Oden. No, que Campillo. Omar está lesionado. Así que vamos a meter a Mar Van Aken. Villarejo titularísimo. De Lavert por este. Denis Sam por Soberon. Y puedo meter a Wesley Luis. Solo que Wesley Luis... Ah, es media punta. Sí, puedo meterle por... Es que me da igual. Por Morey. Porque tengo a Campillo. Por Morey. Venga. Y no hay ninguna así más. No, puedo meter a Armer. Por tener un defensa más. Pero va. Puedo meter a Armer por Denis Sam. Venga. Por Denis Sam. Y tengo de medio centros Campillo, Wesley Luis. Y Marin también. Así que no hay fallo. No hay fallo. Yo creo que puede ir bastante bien ahí. Y nada. A ver si se recuperan Gracia y Omar. Y vamos con todo, chicos. Vamos con todo. Yo creo que no puedo entrenar. Nos faltan aún cinco días. Así que vamos a darle al partidito. A ver si nos va bastante bien. Y podemos ganar a este Granadita que no nos meta en complicaciones. A ver. Empiezan ellos con opción. Empiezan ellos con opción. Van de Beek Amarilla. Van de Beek Amarilla. Febas puede continuar. Vale. Un segundito, chicos. Que como hice tantos cambios. Vale. Está Agustín Martínez y Rubio. Vale. Rubio, sí. Tiene que tirar Rubio. Y esto, bueno. Ya me da igual. Vamos a dejar a... Vamos a dejar a... A Van de Beek. Por eso de los años. Que sea el capitano. Vale. Básicamente un poco por eso. Yo creo que puede ser positivo que sea Van de Beek. Ahí va. Rafa Martínez a sacar el córner. Y vamos a rematar. ¿Quién remata? No remata nadie. Logramos rematar. Y le cae el balón a Odental. Estaba debajo los palos. Y gol. Gol, 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 gol. En el córner. Golito en el córner. Muy bien, muy bien, muy bien. Minuto 22. Nos ponemos por delante. Frente a este Granadita. Que va a empezar abajo la temporada. Bueno. No cantemos victoria antes de terminar el partido. Esta es la típica. Gallar. Agustín Martínez. Febas. Uy, Marín. Villarejo. Villarejito. Villarejito. Saca hacia adelante. Saca hacia adelante, amigo. Agustín Martínez. Agustín Martínez o David Martínez. No sé quién de los dos. Van de Beek. Van de Beek. Van de Beek al centro. Odental. Avanza. Holand. Uy, alarguero Holand. Sotillo saca el balón. Nos vuelve a caer a nosotros. No. Odental no es capaz de hacerse con el balón. Y nos vamos al minuto 38. Con una amarillita de Moy Busquets. Está jugando Moy Busquets. Mierda. Tenía que estar jugando Armer ahí de lateral. Bueno, vamos a darle minutitos también a Moy Busquets. Es un Granada. No es un Barça. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Vamos a pensarlo así. No pasa nada. Porque juegue Moy Busquets. Tiene valoración 90. Algo positivo. Y qué pasa ahí. Puso algo de Van de Beek. Que va a sacar la falta. La saca arriba. Miren arriba. Bueno, bueno. La peina rubio entre cuatro defensas. La peina rubio para meter gol entre cuatro defensas. Es espectacular falta. Y espectacular desastre de defensa por parte de ellos. Vamos a hacer un cambio. Yo creo que vamos a hacer un quitar a Van de Beek y a David Martínez. Sobre todo a Van de Beek. Van de Beek hay que darle rotación y a Moy Busquets. Vamos a meter a Armer, por ejemplo. Y vamos a quitar a Van de Beek. Vamos a quitar a Van de Beek. Vamos a meter a Wesley Luis. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. David Martínez que no se cambie. Lo que no se tiene que cambiar. Vale. Agustín Martínez no está jugando del todo bien. Igual hay que hacer ahí darle minutitos a Marín. Poner a Marbanaken o a... Quiero decir... O le doy minutos a Marino o a Marbanaken quitando a Agustín Martínez. Igual lo hago ya. Sí, vamos a hacerlo ya. Agustín Martínez no está jugando del todo bien. Vamos a darle minutos a Marbanaken. Venga. Que luego no se me queje de que no juega. Y he metido a Wesley Luis en vez de meter a Campillo. Pero bueno, vamos ganando, vamos ganando. Hay que darle minutos a los que están en progresión. ¿Vale? Cuando ya se me estanquen todos, Campillo ya se ha estancado. Pero ya veo lo que hago. ¿Vale? En función de las necesidades de cada partido. Martín. Unai Olmo. Martín. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Unai Olmo que la... ¡Buah! Que asistencia de Unai Olmo para Holland. Que no perdona. Nos pronemos con 0-3. Va a ser el líder, claramente, Leibar con 5 goles a su favor. Pero bueno, está bien empezar con un 0-3 la temporada. Empezamos muy bien. Pasa excelente, Martín. Nada, esto ya es final del partido. Vamos a ir poniendo la musiquita. Y espectacular, ¿eh? Muy bien, 0-3. Vamos ganando los partidos bastante bien por ahora. Ya empezó la liga el Celquiña. Y empieza bastante positivo, ¿eh? Bastante positivo. A ver si vendo algún delantero, tío. Me gustaría vender a un Nomar, por ejemplo. Que ya no... Ya no me interesa tanto. No me apetece el superpaquete. Siempre me sale la oferta del superpaquete. Vista previa del próximo partido. Espera, espera. Otro partido más. Ah, vale, digo, eso fue contra el Granada. Vale, estamos a día 14. El día 18 es el día del partido. Vamos a darle... Va a ser un vídeo un poco largo porque al final me he entretenido un poquito. Vamos a darle ahí a continuar. El Lyon quiere a Camavinga. Camavinga, no me interesas. Tengo... Tengo plantilla FETEM como para necesitarte. Conmigo mejorarías más. Conmigo mejorarías más. El Villarreal gana 3-1. Vamos a ver. El Real Madrid pierde frente al Leibar. El Leibar sigue líder con 6 goles a favor. El Barça ya gana al Atlético de Madrid. Esto que... Martínez lesionado. Agustín Martínez lesionado. No me lo puedo creer. Y no va a mejorar. Eso es lo que me fastidia. Que no mejora con los entrenamientos. Eso es lo que más me... Lo que más me molesta. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a ver vídeo. A ver si... Mira. Aymar ya sube. Y Dani Alcalá en el siguiente. Con este vídeo. Y debería subir también Jordi Romera. Pero Jordi Romera está ahí un poco paradito. Estamos potenciando el ofensivo. Tenía que haber mejorado el defensivo. Pues lo que os decía. Yo creo que debería mejorar un poquito más el Jordi Romera. Y debería cambiar. Y en vez de ofensivo. Poner el defensivo. Para mejorar también un poquito la defensa. Que quizás es lo que nos falla. Fanny Hill sube. No, no sube. Subió en el capítulo anterior. Y va. Ángel Marín está ahí. Ahí a puntito de subir. ¿Qué potencial tienes? De 92. Está ahí a punto de subir. Pero no. Julián Moreno. Me podían hacer oferta por él. Pero no. No me hace ninguna oferta. Y vamos a darle a continuar. Podría acceder a algún jugador. Quitarme un poquito de salarios en verdad. Estaría bien que me hiciesen una oferta, tío. Me gustaría que me hiciesen ofertas. Agustín Martínez lesionado. Omar lesionado. Voy a meter. Vamos a meter. ¿Cómo hago? Meto a Van de Beca arriba. Le doy minutitos a... Mar Van Aken. Yo creo que sí. Mar Van Aken pasa a jugar. Calienta que entras. Vamos a meter a Gracia. Y ya está. Yo creo que así. Yo creo que así bastante bien. Bastante positivo. Podría convocar a alguno de los que están bien a Walcott. De los que tal. Podría vender a este. Me gustaría vender a este. Pero 60 millones que ya me dan. Me parecen pocos por él. Es un emblema. Fue nuestro pichichi. Fue nuestra representación de pichichi en la liga. No sé. No sé. A ver. Van de Beca. ¿Cómo vas a aguantar? Yo creo que vas a aguantar bien. Si eso luego te cambio. Y ya está. Vamos a ver si tenemos suerte. No nos salta anuncio antes de empezar este partido contra el Alavés. Que siempre me la lía el amigo Agüero. ¿Araujo? ¿Ese es mi Araujo? No lo sé. No sé si ese es mi Araujo. La verdad. El Eibar líder. Con 6 goles a favor. A ver. Agüero. No os digo yo que Agüero siempre me la lía. Agüero va a tirar la falta y me la va a meter. ¿A que sí? ¿A que me la metes? Lo veo. Lo veo. Si es que lo veo, amigos. Lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Golito del... Del falso Kun Agüero. Sé que no es Kun Agüero. Pero... Oye. Me mete gol. Eso es lo importante. Y... Penalti para el Alavés. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Ojito, amigos. Advertencia para Unai Olmo. No me lo puedo creer. Villarejo, como lo parece, eres Dios. Como lo parece, eres Dios. Vale. Como me metan esto, me pongo con el ofensivo. Me pongo con el ofensivo en el minuto 11. Me... Buah. Es que... Lo que os digo. Me voy a poner aquí. Marbanaken tirando esto. Una mierda, Marbanaken. Claro, es que me falta... Agustín Martínez. Ahí. Vamos a poner el ofensivo. Vamos a poner velocidad rápida. Estilo de pase... Mixto. Disparar cuando se pueda. Juego amplio. Juega con pases cruzados tempranos. Le volveremos loco. Y agresivo. Y línea defensiva. Vale. Yo creo que así vamos a poner el ofensivo. El muy ofensivo. No creo que me hagan tampoco muchísimo daño. Acabamos de empezar el partido. Por un penalti. Ahí y tal. Que pun, que pan. Odental. Odental. A ver si logramos remontar. Porque siempre contra los que son así un poquito más bajos siempre nos cuesta. Odental. Martínez. A ver. Ahí, amigos. Vieira. Odental. Tenemos tres delanteros, amigo. Tenemos tres delanteros. Como... Tenía que haber metido a Campillo y a Van de Beek arriba. Odental avanza. Odental avanza por la banda. A ver, a ver, a ver. Odental sigue avanzando. La centra bien. La rematamos. Y lo para. Solo un segundo. Vamos a ver. Segundo delantero. Segundo delantero. Sí. Delantero voy a rematador. Falso nueve. Lateral ofensivo. Vamos a poner lateral ofensivo. Central destructor. Central destructor. Central creativo. Ahí estamos. Vamos a ver. Sivera. 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 Amigo, déjate meter un par de goles, ¿eh? Déjate meter un par de goles. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. Armer. Armer para Martínez. Martínez. David Martínez para Armer. A ver. Un pase cruzado. Es que se han encerrado ellos, ¿eh? Van de Beek. Van de Beek. Van de Beek. Logramos tirar. Y cogemos el rechace. Holland coge el rechace. Y nos ponemos uno, dos. Este es el tiña. Ojito, ¿eh? Que sabe sufrir. Vamos a ver si nos reponemos. Y ya está por subir. A Van de Beek de media punta. Cerrar mis dos. Ponemos a David Martínez y a Odental. Y ponerlos como recuperadores. Y a ver, ¿eh? Y a ver. Porque minuto 45. Uno, dos. Tenemos que meter dos goles más, ¿eh? Tenemos que meter dos goles más. Medio centro, todo terreno. Pues te voy a poner medio centro. Recuperador, todo terreno. Y tú eres medio centro general. Eres medio centro general. Ya está. Y tú eres media punta. Es que... Te podría poner media punta ahí, pero no. Te voy a poner medio centro general. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Minuto 60. Vamos a llegar al minuto 60. Y sin opción, ¿eh? Esto me preocupa. No tener opción es lo que más me preocupa. Odental. Odental para Van de Beek. Van de Beek, Van de Beek. Martínez. A ver, ahí... Sube Odental. Qué bien, sube Odental. Qué buen pase. Se queda Rubio solo. Se queda Rubio solo. Y gol, 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 gol. Concito de Rubio. Golito de Rubio. Vamos ahí. Vamos ahí, chicos. Que esto se puede remontar. Van de Beek. Van de Beek. A ver, a ver, a ver. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Olmo. Pase el largo para Olmo. Le cae a Holand. Holand la falla. Y Rubio. Ah, no. Marbanaken. Golito de Marbanaken. Hemos sido capaces de remontar. Vaya remontada épica el Alaves. Vaya remontada épica. Odental. Le meteremos el cuarto. Quería hacer un cambio, pero no puede ser. ¿O qué? Vamos allá. Vamos allá. Un cuarto y así hago algún cambio más. David Martínez. David Martínez. David Martínez. Se la tira. Le cae a Rubio. Y golito de Rubio. Saltamos esto. Cuatro y dos. Vamos a ver. Vamos a ver quién está cansado. Vamos a ver quién está cansado, amigos. No está nadie en especial cansado. ¿Alguno que juegue mal? Una y Almo. Vamos a quitar a una y Almo. Vamos a quitar a una y Almo que tiene amarillita. Uh, ¿a quién meto ahí? A Gracia. A meto a Gracia que está ahí. Podría quitar a Van de Beek. No vamos a quitar a Van de Beek. A ver. ¿De los tres de arriba hay alguno más cansado? No. Es que están todos ahí más o menos, eh. Están todos ahí más o menos. Vamos a meter a Campillo. Que no se nos enfade Campillo por David Martínez. Y yo qué sé. Están jugando los tres de arriba con diez. Jugando de diez. Es que... ¡Ay! Me gustaría meter a Wesley Luis. Vamos a dejarlo así. Si eso meto a Jellabert. No, a Moibusquets por... No, Jellabert. Venga, vamos a darle minutitos a Jellabert por Armer. Y hacemos ahí el triple cambio. 4-2. Vaya remontada épica. Y ganando bien, eh. Al final vamos a ganar bien. O bueno, aún no ha terminado el partido. Vamos a ver, vamos a ver. Esto no ha terminado. Gracia no lo ha robado. Y se va a poner el 4-3. El 4-3, amigo. Vamos a poner... A ver. 4-3. 4-3. Instrucciones. El normal. No nos volvamos locos. Y el resto lo voy a dejar... Esto es normal. Y el resto lo voy a dejar igual. Pases cruzados que les vuelvan locos. Y... Y a ver, eh. Vamos a ver. Porque esto es bastante importante. Fijaros en la parte de arriba. Eibar, Betis, Villarreal, Zaragoza y Celta. Equipos que no te esperarías nunca arriba de todo de la tabla, eh. Porque esperarías un Barcelona, un Atlético de Madrid, un Sevilla, un Villarreal. Hoy, 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 hoy. Holland, Holland. Golazo de Holland desde fuera del área. Nos ponemos 5-3. Vaya partidazo. El mejor partido de lo que llevamos de serie. De serie, básicamente. Vamos allá. Vamos allá. Minuto 95. Esto termina. Esto termina. Esto termina. Con un grandísimo resultado. Este Celtiña. Vaya resultado bueno que os ha sacado, eh. 200 millones que valen Rubio. Y amigo Barcelona, no me queréis dar 300. Me ponía 175 antes, en verdad, cuando me hicieron la oferta. Pero con estos goles se revaloriza. Este jugador se revaloriza rápido. No me hacen oferta con los de arriba, eh. Finalizar el sorteo. A ver con quién me toca. Salía ya. Ya, ¿no? A ver. Sí. Inter de Milán, Liverpool y Lisboa. No sé quién es este de Lisboa. O sea, no sé quién puede ser, la verdad. Quizás sea con el que deba pelearme ahí un poquito más de tú a tú. Por ese segundo puesto o tercer puesto. A ver. Los otros del Villarreal, el Inter de Milán y el Liverpool deberían ganarme. Deberían ganarme. Pero bueno. No sé cómo está el Liverpool. No sé si le han quitado a Sané. No sé cómo está esto. Madrid lesionado. Pero me cago en la marsalada. Me cago en la marsalada. Bueno, chicos. Minuto 25 de vídeo. Casi 26. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.